Suponiendo que el aire contiene 78% de dinitrógeno, 21% de dioxígeno y 1% de argón, ¿cuántas moléculas de cada tipo de gas están presentes en un litro de aire a condiciones estándar de presión y temperatura? Para acelerar la solución de ese problema, vamos a retomar la respuesta analítica del ejercicio anterior, en la cual establecíamos que el número de partículas era igual al inverso de R por presión por volumen por número de abogadro, dividido la temperatura. Pero en este caso específico, tenemos el problema de que el número de partículas está dividido en tres sustancias diferentes. Por lo tanto, el número de partículas que me da esta ecuación va a ser el número de partículas total. Para obtener el número de partículas para cada tipo de sustancia, simplemente lo que debo hacer es multiplicar ese número total por la fracción de masas de cada sustancia que me están dando en específico. Y es así de simple. Y la fracción de masas se obtiene al dividir entre 100 el porcentaje. Ya simplemente sería calcular la constante y luego multiplicar. Es decir, esta ecuación la vamos a dividir en dos pasos. Primero, calculo el número de partículas total y después encuentro el número de partículas de cada uno de los gases multiplicando dicho total por la fracción de masas. Hecho esto, simplemente es comenzar a reemplazar. Primero, vamos a hallar la constante. Entonces, vamos a reemplazar el inverso de la constante de los gases. 0,082 atmósfera por litro y multiplicando queda mol kelvin. La presión en condiciones estándar, 1 atmósfera. El volumen dado, 1 litro. La constante de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23. Moleculas multiplicando sobre mol dividiendo. Y la temperatura estándar, 273 kelvins. Realizamos ese primer cálculo para hallar la constante. Entonces, será 6,022 por 10 a la 23, dividido, abro paréntesis, punto 0,82 por 273. Y el resultado va a ser igual a 2,69 por 10 a la 22. Hacemos el análisis dimensional que nos faltó. Mol que multiplica, mol que divide, atmósfera que divide, atmósfera que multiplica, litro que divide, litro que multiplica, Kelvin que divide, Kelvin que multiplica. La única unidad sobreviviente es moléculas. La pseudo unidad de número de partículas para este caso. Recuerde que las fracciones de masa son adimensionales. Entonces, voy a tener la segunda ecuación repetida 3 veces para 3 tipos de sustancias. La primera sustancia, dinitrógeno, la segunda sustancia, dioxígeno y la tercera sustancia, argon. El número total, ya lo calculamos, es constante. Lo que nos resta es la fracción de masas. 78% dividido entre 100 es 0,78. 21% dividido entre 100 es 0,21. Y 1% dividido entre 100 es 0,01. Lo único que resta es calcular la respuesta para cada uno de los tres casos específicos. Entonces, 2,69 por 10 a la 22 multiplicado por .078. Y el resultado es 2,9 por 10 a la 22. Vamos a expresar esto en dos cifras significativas. Entonces, 2,1 por 10 a la 22. Moléculas. La segunda respuesta. Volvemos a escribir 2,69 por 10 a la 22, pero en este caso lo multiplicamos por .21. Y el resultado expresado de dos cifras significativas va a ser 5,6 por 10 a la 21. Y finalmente, volvemos a tomar la respuesta 2,69 por 10 a la 22, pero en este caso lo multiplico por .01. Y el resultado, 2,7 por 10 a la 20. Moléculas. Bien, así se resuelve rápidamente este problema. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.